Carla Turcios, periodista del Economista, desapareció el sábado 14 de abril al mediodía. El aviso y la primera versión de la desaparición la dio su compañero de vida, Mario Hueso. El domingo, alrededor de la una de la tarde, se confirmó el asesinato de Carla Turcios. Su cuerpo habría sido encontrado sin vida en una carretera en Santa Rosa, Huachipilín, Santa Ana. Las autoridades presentaron en la noche del lunes a Mario Hueso como principal acusado de haberla matado. Después del proceso de investigación sobre el homicidio de Carla Lincet Turcios Cortés, esta noche, aproximadamente hace dos horas, la Policía Nacional Civil ha hecho la captura del señor Mario Alberto Hueso Cortillo, compañero de vida de Carla Lincet Turcios Cortés. Esta detención se hizo en las inmediaciones del Hotel Intercontinental, próximo a nuestro centro. Quiero decir con bastante claridad que el momento de este hecho. Hay con suficiente claridad elementos que establecen que el señor Mario Hueso mintió prácticamente en todas las declaraciones que ha dado, incluso cometió el grave error de entregar en San Salvador una supuesta nota a nuestros investigadores donde había una amenaza para Carla Lincet Turcios y cometió el error de que cuando llegó a Santana, por efectos de la identificación del cuerpo, volvió a mostrar una segunda nota que decía exactamente lo mismo. Y hasta hoy no hay una explicación de por qué teníamos en nuestro poder una nota y además él tenía en poder otra nota igual o muy parecida. Como esos, hay muchos otros elementos que a la Fiscalía y a la Policía nos hacen considerar la participación criminal del señor Mario Hueso. En la misma hora que nos indican los videos y por tanto se establece con los suficientes indicios que Mario Alberto Hueso le dio muerte según el tan alto cronodiagnóstico alrededor de entre las 10 y 12 de la mañana de ese día y posteriormente se dirige hasta ese punto de liberación a dejar a la víctima. Posteriormente él regresa e igualmente es captado por las cámaras, algunas tenemos inclusive captación de placas y por tanto pues también vemos todo el recorrido nuevamente hasta llegar a su casa alrededor de las 4 de la tarde pasadas de ese mismo día. Por tanto pues todo lo que el señor Mario Alberto Hueso ha dicho sabemos que es una coartada que él planificó, no da efecto de poder encubrir el asesinato que él cometió. Es así para poder depurar este lamentable caso. El fiscal de la cámaras no se puede determinar si lo acompañaba del hijo, porque la señora que salió con su hijo en 5 años fue del frente del hijo que hizo todo eso. Así es, hay algunas imágenes donde se demuestran las imágenes del hijo, pero no quiero ahondar en ese tema. Mario Hueso será procesado por feminicidio agravado. Mario Hueso bajo un desastre. El socialista es un desastre. ¡Gracias! Gracias.